¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Siempre voy al parlamento o al ayuntamiento con una sonrisa Y si tengo aparcamiento es por ganar tiempo pa' servirte a ti Yo trabajo por el pueblo y ya sabes tú que no te miento nunca Y aunque me llame entre pa' pa' la pa' pa' porque quiera subir pa' 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 Necesito que sepa pa' 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 que lo hago por ti Yo te llevo la política, mi vida, que quieres que te diga, que quieres que te diga Era un malo tiempo para los villanos porque la justicia no acostumbraba a tan buenas malas. Las tropas del conde se hacían respetar, repitiendo con sañas al que se atreviera a promediar. Pero una ley o algo por el estilo, llamada así derecho de asilo, nos protegía de los mercenarios. Y era que cuando se entraba en una iglesia, ninguna copa usaba la fuerza y el perseguido quedaba a salvo. Con tanto que no caso, no andale así lo desmejorao, prefiero la tortura antes que un cura me dé un bocado. Cuando toca el reloj, me levanto fresao, agarro el botoncito y darme la vuelta pa'l otro lado. Dejando tan chungo pa' los fumadores, que se están poniendo las botas los hipnotizadores, que pueden curarte por la subestión, casi doscientos euros cobran por barba por subestión. El caso de Candela, de lo curioso, porque diez cigarros con el sozo, fumaba al día en la sala fiesta. Donde llevaba fría catorce años y a su salud le estaba afectando tanta nicotina entre las piernas. Los espos caracas de la ley, que la ley y a los cigarretes, y le dan convulsiones cuando al marido le ve el paquete. Cuando toca el reloj, me levanto fresao, agarro el botoncito y darme la vuelta pa'l otro lado. ¡Sí! ¡Ahí viene! ¡Vamos! Venga, cercale un poquito que es una harta de frío. Eso no me lo canito que es. ¡Euu! ¡Tico, tico! A una agencia de viaje fue mi vecina la del segundo Porque quería ver el mundo y disfrutar Le hablaron de un paquete que era un crucero por toda Grecia Otro recorría Italia, de Japones a Florencia Pero hoy un viaje con el paquete desde la agencia La mierda con las piernas que te vas a lastimar Y al verte en esa postura con tu rechura de envergadura La composura perdió ya Qué difícil se ha vuelto la educación de un adolescente Hay que ser muy prudente con cada acción Si te sales rebelde, dialogas siempre con el muchacho Hay que tener mucha mano con este tipo de casos Parece el taco, él le toma la cara de un cachetazo Y al verte en esa postura con tu rechura de envergadura La composura perdió ya A José María Aznar cada vez lo veo que está más fuerte Es tal el presidente como un chaval Lo ven haciendo fútico en el retiro cada mañana Hace mil abdominales y ni un segundo se para Y ahora ya tiene el pecho así tan duro como la cara Hay que bajar las piernas que te vas a lastimar Y al verte en esa postura con tu rechura de envergadura La composura perdió ya Se aceptan aplausos, ¿eh? Gracias En la nueva cocina En la nueva cocina Pero Andalea es todo un cerebro Que más que cocinero es creando Se pasa al día buscando nuevos sabores desconocidos Y no va en la sorbe tanto Que hasta la mujer le digo Déjate de Carpacho y deconstruyeme un día ardido Aquí quédate con las piernas que te vas a lastimar Y al verte en esa postura con tu rechura de envergadura La composura perdió ya ¡Miradio! 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 Estamos en el hotel o lo que vamos a pasar con las cosas ¡Miradio a salvar el mundo pero es quien va a salvar nuestro patrimonio! ¡Qué cosa! ¡Várese de grabar a tela! ¡Ooooh! No sé si conociste la frase Si algo puede salir mal Va a salir mal probablemente A mí no es que pueda ser Que más señas que a mí me sale mal Aunque lo intente 80 veces Por ejemplo cuando voy al Mercadona Y me pongo en una caja No funciona Porque si me cambio Ya se arregla La primera y en la que yo estoy ahora Cambio a turno de cajera Cuando voy a aparcar Nunca encuentro nada cerca del portal Y dejo el fio yo a 14 calles Me harto de andar y abriendo el portal Justo al frente sitio pa' poder aparcar Lo menos dos trailers Cuando me toca a mí En la surrería precisamente ya no hay papita Cuando me abrir la puerta del ascenso justo Llama a alguien y me lo pita El día que fue en la compra Cuando mi suegra me visita Sí, pero bien mirado Yo soy afortunado Cuando, cuando ese guía se pone seco Todos los pantanos Gracias a mí no duraba tiempo Lavo mi coche en octubre Y un día después Hoy ya está lloviendo El papá El pastor no apunta, en la castedad en el centro, no tiene el grupo, y sus actividades no se van a ir al infierno, aunque en este mundo hay otras acciones reparadas. Pero todavía no ha dicho que sea un hombre dado a la paz. Tú me quedas genial, yo te voy a enseñar, un grupo de manos con el que vas a afrontar. ¡Vámonos! ¡Pero que sea del tímido! Este es mi venta y mi vida hasta el tiempo, con el cansancio ya no vete en un momento, si vas a levantar o si duermen en febrero, y así prepararte pa' ponerte un chubandero. El tiempo lo tiene para el de tu ministerio, él domina el tiempo en todos los hemisferios, y si domina el tiempo, dímelo sin disimulo. ¿Qué tiempo le queda a Zapatero, bando por culo? Tú me quedas genial, yo te voy a enseñar, un grupo de manos con el que vas a afrontar. ¡Pero que sea la intimidad, Maripa! 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 No sé quién me lo dijo, si me parece un palito donde te abre el chimesito, No sé quién me lo dijo, que lo pierdo a tanto, porque no lo cuento en el trecho. Y si aquí hay algún dolor, no me cure por favor, en mi cuerpo, en mi cuerpo siga el té, veneno. Gracias por ver el video.